Con diversas actividades realizadas en el Hospital Neolatal Eloisa Torrén de Vidal, se concretó la Semana Mundial del Prematuro del 12 al 18 de noviembre. Precisamente una de esas actividades es la que estamos compartiendo con ustedes y tiene que ver con el encuentro del prematuro, que contó con la presencia de familiares de los mismos que compartieron vivencias, momentos emotivos, la recorrida por estar alusivos, disfrutar de la actuación de Paya Médicos y posterior brindis. Hubo disertaciones muy interesantes, sobre todo la referida al neurodesarrollo en el prematuro, la importancia del abordaje en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y el consultorio del seguimiento. Entre ayer y hoy, se desarrolla el Congreso Neonatal del Taragüí, cerrando las actividades de la Semana Mundial del Prematuro instituida por UNICEF y que se replica en numerosos lugares del mundo.